El cine español Mi invitado de hoy lleva más o menos unos 90 años dedicándose profesionalmente al cine y la fotografía. Su vida es la historia del cine español durante el siglo XX. Hoy conversamos con Juan Marinero. Juan Marinero, bienvenido. Muchas gracias. Naces un 31 de diciembre del año 1920, hace poco tiempo, en Barcelona. Háblame del ambiente de esa Barcelona de tu infancia de los años 20. En mi casa mi padre era un buen jugador de fútbol de un equipo que se llamaba el España de Barcelona, donde mi abuelo, que era compañero de trabajo, había estudiado con Gaudí y trabajaba con él. Era un hombre que no utilizaba el lápiz para pintar o para dibujar, sino para hacer milagros. Cada dibujo que hacía era para ponerlo en un marco y guardarlo porque era una maravilla. Quizá el resultado de esto es que mi hijo mayor es diseñador Oscar y tiene dos premios nacionales de diseño y mucho trabajo. Es una maravilla de las cosas que él hace. Bueno, entonces mi madre también tenía una familia muy humilde, tenían una zapatería y jugaba de portera en el español de Barcelona. Y mi tío, el hermano de mi madre, era portero del Barcelona, se llamaba Ramón Bruguera, y era un poco como si fuera el reserva de Platko, un portero polaco que tenía el Barcelona, que era como un muro el tío. Y mi tío era igual. De más que en casa estaba siempre lleno de jugadores de fútbol, que iban para arriba, para abajo. Estaba Samitier, estaba Gamper, estaban todos. Siempre venían a ver a uno, a otro, habían quedado. Y una de las veces estaban comiendo y mi padre ya llegó con retraso, se sentó hablando con mi abuelo. Dice, por cierto, tengo que contarles que hoy han estado a verme unos del Barcelona y me han ofrecido que me van a dar mil pesetas de ficha y me van a proporcionar un empleo mejor que el que tengo para que gane más dinero. Mi abuelo se lo miró, se levantó, se puso de pie y dijo, si vuelves a hablar de traspasos y menos del Barcelona, ahí tienes la puerta. Y no se habló más. Quiere decirte el concepto de honradez y de sensatez que había... En tu familia. Sí, de mi familia. Te quiero preguntar por un primer recuerdo de infancia que tienes con el cine, que podrías tener muy poquitos años, yo creo que cuatro o una cosa así. Exacto. Y por casualidad ves un corto de Charles Chaplin. Cuéntame esto. Estaba de veraneo en Aráñez de Mar y estaban los dueños de aquella casita, iban mucho a París a comprar cosas y aparecieron las primeras películas de Charlot con un letrero, comentaba, las iban pasando. Aquella era una maravilla, Aralloy, todos los actores de la época y a nosotros nos daban sesiones por la tarde. Aquello me enloqueció, vamos. Pero el gran problema no fue que el cine me gustase, sino que yo los cuatro años no sabía leer. Y entonces mi padre decidió que hablaría con una profesora que tenía un colegio y la profesora le dijo que no podía admitirme porque hasta los cinco no habría el parvulario, vamos. Y que claro, era muy difícil, pero que si él quería me daría unas clases aparte. Pero esas clases aparte no sirvieron más que para que yo leyera, leyese todos los letreros. Cogía todos los periódicos, todos los libros y estaba todo el día leyendo. De más que aprendí a leer con una facilidad tremenda. Y quiera que no, le chafaba las clases a la profesora, con lo cual doña María decidió echarme del colegio hasta que no cumplía los cinco años. Años después, eras muy jovencito y trabajabas como de chico de los recados y te encargan un porte, ¿verdad? Voy a cortarte porque no es así el tema de fácil. El tema de fácil es que yo quería ser ingeniero. Yo quería ser, quizá, porque mis amigos todos eran ingenieros médicos. Ah, y por tu enfermedad. Y entonces yo tuve un tifus y venía un doctor todos los días a casa a curarme, a medir todo, a medir, a controlarme y me daba pastillas y me daba cosas. Pero no mejoraba aquello. Yo estaba peor y cada vez peor. Y llegó un momento que empecé a perder visión del ojo derecho. Tenía la habitación forrada de negro, no veía nada, no tenía más, podía estar a oscuras y en la mesilla de noche una radio que sonaba, con lo cual me aficioné al jazz terriblemente a partir de entonces. Y estaba oído, pero la visión cada vez iba peor, peor, peor. El oído del ojo derecho no veía nada, del izquierdo empecé a perder la visión y era el 16 de julio, día de la Virgen. Y le dije a mi padre, yo estoy desesperado porque estoy notando que estoy perdiendo la visión del izquierdo. Este médico no sirve para nada. Cerca de mi casa, a 100 metros, está el Hospital Clínico de Barcelona. Y fuimos, digo, acompáñame que iremos a ver qué dicen. Y fuimos al clínico y el doctor del clínico dice, hombre, yo precisamente soy especialista en visión y todo esto. Hombre, está muy bien, me empezó a mirar. Ah, guau, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dice, ¿tú tienes miedo? Digo, no, yo no, tengo miedo. Ah, qué bien, qué bien, estupendo. Pero con un cariño tremendo, cogió una inyección, me la puso, dice, sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y el muy bien, muy bien, se conoce que perdí el oremos y me dormí. La inyección era para dormirme. Y cuando yo empecé a recuperar, noté que a través de este ojo me estaban haciendo algo por dentro de la cabeza. Y el hombre, y yo quieto porque dije, no vaya a ser que altere el resultado de todo esto y después me echen la culpa. Entonces yo estuve despierto, despierto interiormente, exteriormente estaba dormido, ¿no? Y no hacía nada, no me movía, pero notaba que me estaban operando por dentro de la cabeza. Estaba antojada. Aquel hombre me acabó, me vendó, me puso una cabeza tremenda. Yo pasé un rato, no le deseo a nadie que se despierte en una operación. El efecto, y menos en la cabeza, algo terrible, pero yo aguanté, me vendó, me fui a casa. Y aquella noche pude dormir. No tuve que levantarme y pasear por el pasillo y matar las horas haciendo lo que fuera, sino que dormí. Con lo cual yo le tuve más fe todavía. Aquel hombre me siguió curando durante casi un mes. Aquello era terrible, pero yo fui recuperando la vista. Y al poco tiempo ya me autorizó a salir de la habitación, a coger un periódico, a coger algo, a ver cosas. Y ya he encantado de la vida. Y entonces ya me quitó el forro, ya no parecía un hindú, ¿no? Todo vendado. Y ya hablé con la gente y tal. Y yo no podía estudiar, eso sí lo tenía prohibido. Estudiar no podía, no podía hacer muchas cosas de visión, pero sí moverme ya. Y entonces ya estuve por el barrio hablando con la gente y haciendo cosas y bueno, y me dijo, ya, estoy hablando con un taller mecánico. Hombre, ¿no? Podría yo venir aquí para hacer algo, ¿no? Porque estaba muy parado. Dice, hombre, si quieres aquí te podemos tener incluso como ayudante de mecánico o de aprendiz de mecánico y tú ayudas y tal. Dice, mira, precisamente nos han traído un paquete de Francia que hay que llevarlo a los estudios Orfea, donde están haciendo películas ya sonoras, pero ahora esta que nos han traído, la Super Parvo, Super Parvo es la número uno, que ya lleva integrado el sonido. Ya a través de esa cámara ya se graba sonido. No como ahora, que están haciendo las películas dobladas, no, sino que las harán directas. Dice, hombre, pues qué bien, pues sí, me gustaría. Y entonces yo me fui, me dice, pues vente, la van a traer mañana, la van a traer mañana y pasado ya lo llevaremos al estudio, que ya hemos hablado con ellos, ah, pues muy bien. Y yo me fui al día siguiente, había llegado la máquina, sí, aquí está. Y había un paquetito, una bolsita con un libro, que yo cogí el libro y yo hablaba francés perfecto. Y estaban las instrucciones en francés. Exacto. Y fui leyendo la máquina y me pareció una maravilla. Y siempre hacía referencia a la anterior. Decía, no como esta, el modelo uno, pero ya el modelo tres sí tiene esto, y tiene la sincronía que se conecta. Pero esa sincronía es tan débil de contactos, es tan difícil, que hay que, en cuanto se traslada la máquina de viaje, hay que tenerlo desconectado. Porque si no, podría haber un problema. Bueno, y entonces al día siguiente voy allí, ayudo a llevar los paquetes, los subimos a un camioncito pequeñito, por una furgonetilla muy mona, muy tapizada, para que no vibrase ni nada, lo llevamos al estudio, lo llevaron, y allí estaba el equipo, el equipo que, por cierto, habían echado a todos los españoles que estaban en los estudios de cine, y tenían un equipo que habían traído de Suiza. El director era suizo, el operador era suizo, los eléctricos, había dos eléctricos suizos, y estaba todo forrado de maque, allí se hablaba francés. Y yo no dije nunca nada, pero yo lo entendía perfectamente. Y entonces llega un momento que, bueno, ya lo ponen en marcha, vamos al plató para poner aquello en marcha, y tenía que venir un mecánico de la casa de Brie, y algo había pasado y el mecánico no aparecía. Dice, voy a esto. Empezan a buscar, a llamar por teléfono, ni referencia. Bueno, y entonces yo pensé enseguida el librito y la bolsa, y allí no había nada. Entonces para, yo hice así, para recordar un poco, me fui sin decir nada al taller donde había visto el día anterior, donde se había dejado de primera entrada la cámara, y estaba la bolsita ahí debajo, vamos, apoyada, había caído. Entonces cogí aquello, me enteré rápido, el sistema de Brie de quitar los motores era a rosca del motor entero, eso era, ya lo decía de principio, el motor se quita y detrás está la conexión, que dice, sincro, entonces eso debe conectarse. Y hice así, y ya lo leí, lo leí aquello, dejé la bolsa donde estaba, no hice referencia a la bolsa ni nada, me fui al plató, y estaban todos los del equipo desesperados, porque habían llevado la cámara al plató y no podían, no podían, estaban intentando, y aquello no funcionaba. Y yo, no digo nada, me acerco y se quedan mirando, porque ellos no sabían el grado de amistad que yo tenía con la cámara, ni con la casa, ni con nadie, no sabían quién era yo. Yo era un vulgar chaval que ayudaba, pero en fin, yo me acerqué, quité el motor, miré dentro, estaban los tres cables, le puse, pum, pum, los tres, cada uno venía marcado con un color y con su nombre, lo puse, rojé el motor, di el lateral, que estaba claro, y aquello funcionó. Sonó un aplauso en el plató, ¡ah, muy bien, muy bien, muy bien! Entonces dije, bueno, j'ai fini ça, parce que ça fonctionne, tout est bien. Non, non, ti pay patanale, ti dois rester tout le temps ici, avec nous, ti dois rester tout le temps à côté de la cámara. y les he hecho caso y así empezó tu historia con la cámara inmediatamente me pusieron allí he traído vamos he traído esto para que lo veas no porque es el único libro que queda de la colección se agotó todo mira aquí me verás al lado de adrián por ser claro con un mono mes con un mono que iba yo perfectamente y este era el primer fotograma con la cámara montada y funcionando al acabar la cámara yo me fui al a la asociación de técnicos cinematográficos y me examiné y me dieron el carnet de ayudante de cámara con lo cual al cabo de un poco tiempo al cabo de no sé si tres meses o así me llamaron para una segunda película por si quería ir porque lo hacía también por chef en los estudios lepanto de barcelona déjame preguntarte digamos por todo ese periodo que va desde la segunda república hasta la guerra civil y después porque tú tienes muchas experiencias en el cine trabajas en muchas películas durante la guerra llegas a ser fotógrafo de lister exacto terminas en un campo de concentración en francia de san ciprién eso es que escapas vuelves terminas estando en el ejército nacional cuéntame un poco también estuviste en barcelona cuando se produce el golpe de estado con los anarquistas que habían bueno nacionalizados los estudios cinematográficos bueno bueno había la media época había un problema cuando yo era ayudante cuando yo era ayudante de cámara que se hizo una película me parece que era la cabeza era la canción de mi vida bueno era la canción de mi vida y entonces en los estudios trevor se llamaban estudio trevo de la calle bergós se paraliza la cámara se paraliza la película al cabo se está y la guerra se paraliza la película está y la guerra y al cabo de un mes renovamos porque apoyo a la generalitat unas clases en una que había allí había en los estudios trilla era estudios trilla si se reanuda los estudios trilla porque los estudios trilla había un estudio de doblaje entonces aprovechando la cosa que había lo que no había que yo por cierto allí daban clases ya de sensitometría y lo primero que hice fue apuntarme a clase antes de ir a trabajar yo por la mañana iba a clase todos los días además que estaba yo estaba muy muy metido en él en el sistema y aquello empezó a funcionar enseguida pero cuando en el problema de la guerra en madrid es que madrid estaba con grandes problemas pero apareció apareció el guerrillero hombre el que después mataron de un tiro durruti durruti a que tú estuviste después en el entierro en barcelona ese bueno como estaba estoy yo preparándome abajo en el taller de de sensitometría y me dicen te han seleccionado para hacer de ser ayudante en la aurora de esperanza hay grandes desfiles continuos de gente entonces tienes que preparar el máximo de cámaras para poderla situar y rodar todo el recorrido que se haga con lo de durruti y yo que fueron cientos de miles de personas barcelona claro tremendo y entonces yo preparo cámaras las limpio las pongo en marchado yo tenía una afición tremendo y entonces viene si mata le dan matan a durruti entonces plantó las cámaras que están preparadas para aurora de esperanza en el cementerio en el teatro novedades en el tiboli en la calle caspe a la entrada en todos lados del área plaza cataluña en cámaras por todos lados y se rueda la entera de rutti y todo estaba como como preparado como si subiese un ensayo de bien que salió hasta el punto a y al final porque el gran problema que había eran las baterías que en aquel entonces duraban nada las baterías y cuando voy a rodar a mano que se lleve planta la cnt un micrófono para despedida en la plaza cataluña que estaba garcía oliver garcía oliver que era ministro oliver y la batería no va madre mía de mi vida y entonces yo dije porque yo había hecho prácticas de rodar a mano robar a mano era prácticamente imposible aunque las hacían de fábrica no podía rodar a mano porque el trazado de la mano era oboide pero yo me había acostumbrado a hacer esto ponerme a la altura de la manivela y entonces robaba a mano porque había un reloj que te marcaba la velocidad exacta y entonces yo en el reloj veía las 24 imágenes y rodaba que el centro era el codo y la red y la redonda era perfecta y así estuve rodando a garcía oliver y acá y acompañe y se hizo y después me fui a radio barcelona con un soporte con un soporte era como una película pero era un soporte donde grababan el sonido para doblajes y para todo y como lo tenían todo rodado le dije yo esto he rodado la imagen montamos si usted me deja el sonido y me fui a un estudio doblaje que se llama british acóstica que el dueño me adoraba a mí lleve aquello dice como creo pero ahora enseguida hicimos un corto que estuvo una semana eran programas de una hora y se volvía a repetir estuvo una semana el cine public de barcelona aquello fue con unas colas impresionantes y esa empezó ya mis tintos de sea me llamaban todo me llevaban casi de usted aquello era era tremendo vamos ya que yo empezó a funcionar hasta que de repente a hasta que de repente la cnc fai con la que yo hice cantidad de películas y quería al cantar cosas que si quieres que lo puedo decir mi primera película del octavo mandamiento en la que de los estudios lepanto que yo estuve con él con map y cortés y fernando cortés en el 1936 incertidumbre de socias y parellada también el 36 la canción de mi vida y quiero vivir y amar esa fue la que durante la guerra que era pedro terol y nieves aliaga que era cantada era una zazuela que yo no y después ya se montaron las clases abajo en los estudios trilla que es donde yo fui a rodar molinos de viento que dirigió una mujer que se llamaba rosario pi y la la protagonista era la que después fue mujer de vittorio sica es mercader maría mercader que era sobrina de ramón mercader exacto que entonces nos íbamos al acabar el rodaje nos íbamos a la calle pelayo barcelona a tomar los chatas siempre con maría mercadería mercadería y las veces que ha estado en madrid me llamaba a última hora ya casada con con vittorio sica ya me llamaba por teléfono y nos veíamos cuéntame tu experiencia con lister bueno eso fue tremendo eso fue tremendo resulta que dejan de deja de producir la 30 y porque están produciendo 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 pero no no vendiendo no distribuyendo dice hay que distribuir y me dicen oye tú tú te quieres quedar con nosotros digo y que haré con vosotros y no hace cine dice no estarás de guardia en la trinchera y con hombre para eso me voy al frente yo no 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 dice pues nada te anulamos el contrato y se acabó y me anula el contrato y entonces voy a llevar lo último que hemos rodado al laboratorio a la calle laure 86 que estaba el laboratorio cine foto era un sótano bajo y digo bueno aquí tenéis ya lo último a la recepcionista estaba el día a tener lo último porque ya no ya no vendré más ya no me han dado de baja ya en la cenete fai y había otros al lado con unas cajas dice que te vas tú de la cenete fai digo sí sí me voy dice y tú quieres venir a trabajar a otro sitio hombre si hay trabajo yo necesito ganar dinero después desde esto tú puedes a las cuatro de la tarde si quieres puedes firmar un contrato con el con la ya films que era la productora de la generalitat que en realidad lo que hacía era un noticiario que mandaba a parís terminado donde estaba el que ha sido ministro aquí jorge semprún que lo vendía a todo el mundo y nos mandaba y compraba material película virgen que nos mandaba de manera que jorge semprún estaba siempre con nosotros y entonces yo en la ya estuve rodando por todos lados estuve con el mini y que grabaste una misa sí tremendo para uno del pnv para aguirre verdad sí que bien lo sabes y que bien lo has escogido porque de repente firma el contrato esto era el mes de diciembre puede ser el día 12 o así y viene castañer que era el director de la ya films y me dice el día 24 vas a tener trabajo el día navidad pero no me dice nada más y me dice veas lo que veas rueda en aquel entonces que estaban todas las iglesias reventadas habían volado fachadas habían volado interiores habían fusilado curas en la rambla y los tiraban al mar vamos aquello era tremendo no te podía no iban de paisano claro no iban de no se desaparecieron los curas desapareció todo pero era pavor ya cuando pasas por delante una iglesia te hacías un círculo para mí acercarte porque daba daba pánico acercarse a lo que eran inglés y bueno para mí no tenía pero bueno veas lo que veas y me viene a buscar el día navidad suena el timbre el chofer estoy aquí ya con el coche bajo yo tenía la cámara con seis chasis que era una cámara de mano con seis chasis y el chofer venía porque él llevaba una una fotolita porque hacía falta bastante luz para rodar entonces eran materiales muy lentos era casi cartolina que yo y estuvo con la bueno y vino conmigo la dirección era rambla de cataluña número no sé cuánto la última casa antes de llegar a diagonal una casa fantástica bueno llegamos allí llamamos al timbre al ascensor el timbre abre la puerta cogemos el ascensor el piso era tercer piso cuarto llamamos nos deja allí sale un tío y hola pasen pasen bueno y pasamos nos sentamos y estamos sentados y aquellos se mueven unas paredes y queda convertido en una iglesia aquello las paredes las que se corrieron se escondieron detrás de otra y estaba todo decorado yo me quedé pálido pensé en la cantidad de iglesias que se habían volado la cantidad de de curas muertos y de gente que trataba con los curas y aquello yo me entró no sé si tembla era o que me entró pero pero dije aquí me la juego sí si no ruedo es peligroso porque delato esto y si ruedo y hay alguien que sabe que esto se va a hacer soy hombre muerto claro seguro porque entonces estaban las cosas muy duras tú no tienes idea no tienes idea cómo estaban las lo que llamaban las checas y habían chicas en todos los barrios y dije bueno por algo me ha dicho que veas lo que había ruedas dije voy a rodar entonces cargué la cámara le di cuerda y venga y aparecen el cura vestido de cura y detrás el ministro de oscadi juan antonio aguirre hola 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 nos da la mano y y bueno y empiezan a celebrar la misa y yo pues con la cámara y el otro con la luz y cambiando yo el chasis y estaba estaba con una tembla era que no podía yo pero bueno yo le he dicho que yo rueda lo que vea lo que vea ruede hierro y rodee todo seis chasis ya nos fuimos a despedir y entonces dice aguirre un momento no vayáis entra y vuelve a salir con un paquete cuatro tabletas de turrón dice una tableta para cada uno porque yo no soy capaz de comer ni un trocito de turrón de pensar que vosotros seguro no tan es dije pues no no tenemos en casa turrón porque yo antes de venir aquí he ido a la cola del suministro de comida y me han dado para celebrar el día de navidad para tres personas me han dado seis mandarinas esa era la comida que teníamos aquí pero bueno reparte aquello y yo lo puse como pude en la maleta y todo tapado pero había que salir si alguien se había enterado que íbamos a robar la misa no se estaba esperando fuera y el chofer me dijo tú quédate aquí dentro que yo voy a dar una vuelta a ver cerca del coche a ver si hay algo una vuelta a la manzana pero pasó por allí de otra vuelta y ya entró dice sal tranquilo que no hay nadie nadie lo sabe bajé poco poco al coche y a casa lleva el coche me llevó a casa y yo ya dejé aquello abro la maleta y dejó el turrón encima la mesa de hija de madre mira lo que he traído y dice mi madre tú lo has robado esto dije no hombre como yo voy a tú lo has robado de la misma manera que nos dices a nosotros que te vas a pescar al río llobregat con tu caña de pescar y lo que traes son manzanas manzanas que no has comprado sino que ha robado de todos los huertos que lo que yo hacía y así teníamos manzanas para comer pero lo único que comíamos de maje y mi madre que voy a denunciarte pero hombre mamá que dime quién te lo ha dicho porque yo yo la la comisaría está aquí a la esquina nada que está rápido pero si yo sé quién te lo ha dado quién te lo ha dado yo voy a hablar con él y mi madre hombre por favor que bueno ya por cansancio mi madre ya no habló más de ir a comisaría y aquello que no era nada que no contaba yo con la salida de mi madre ya lo convertimos en un en un nada y ya volvió a renacer la tranquilidad para con bien nos comimos el turrón y las mandarinas ganaje pasé un rato con mi madre empeñada porque sabía mi madre era muy seria y muy pesada digo lo va a hacer lo va a hacer lo va a hacer y yo decía yo que les cuento a los guardias ya entonces entonces sí que era un desastre cuéntame la salida hacia francia con las tropas de lister habíamos estábamos ya había montado un había montado un pequeño yo no sé si están aquí había unas fotos que retratan yo iba tan miserablemente cuando la orden que tenía era de llevar a la frontera y entregar a las autoridades francesas el archivo que teníamos nosotros de fotografías de panorámicas de todo entregarlo todo y entonces llegué allí al sitio le entregué se quedaron en el coche se quedaron todo y nos entregaron vamos se quedaron también el armamento ya sin armamento por francia que tuvimos que ir hasta la jonquera que era lejísimos en la jonquera había una casa muy bien puesta a nos llevaron en autocar el bueno ya pobrecillos tenían plazas y no tocar estupendo hasta la hasta el mar porque era la la zona del mediterráneo no y entonces llegó allí una casa estupenda todos entrando por un pasillo todo entrando por un pasillo hasta llegar a un sitio que se ensanchaba y había un tío con una con una mesa donde te daba un papel blanco y un bolígrafo decía sí yo pensé un papel blanco sí y le di la vuelta al papel blanco por la otra cara estaba impreso y decía el abajo firmante se compromete a estar cinco años cumpliendo su cumpliendo con las con la ley de cinco años como se está en la legión extranjera para defender francia y tú dijiste le dije de por qué yo doy a signos a si je ve alé a ma mesón pasa france je ve para resté en france je ve alé al españa y si el y a pat place a poco y entonces me encerró en unos cuartos extraños que eran como sitios de policía de cárcel y entonces allí estuve encerrado hasta que me entraron ganas de mear y allí no había donde me haría empecé a buscar a buscar y vi que la puerta cedía y empecé a tirar a quitar unos tornillos me me en un rincón quitaron los tornillos salté una valla y me fui por la carretera dormí un trozo que tenía sueño allí contra una pared y al día siguiente los senegaleses me cogieron y me llevaron argeles al peor canales el primer que en ese momento estaban montando todo y estaban poniendo los los las telas esas de gallinero de de campo de concentración no alambrado huertes poniendo y bueno y allí me dejaron allí no te decía nada ibas dentro y entonces yo estuve orientándome y hablando con los que podía y me situé cerca de la de la alambrada quedaba al mar y entonces yo iba cuando podía iba quitando arena con el pie y me lo iba poniendo al bolsillo para que no se notase que estaba húmeda y cuando iba a hacer pipí o algo lo tiraba para que no pasen no notas en donde yo vivía que faltaba arena y por la noche a las dos de la mañana que se nubló ya hice así empecé a escurrir me a escurrir me salí por debajo la alambrada al mar y nadando brazo de pecho me fui hacia la zona del puerto que estaba a 50 metros de allí me fui nadando brazo de pecho sin hacer ruido pero diré que llorando porque yo había visto el día anterior fusilar a dos vascos que se habían querido fugar por el mar y me acordaba de ellos y estaba esperando estaba nadando muy despacio pero esperando oír el disparo que me iban a dedicar si no hubiesen visto fueron todos los guardas y todo el mundo a las doce de la noche apagaban todas las luces y todo y se iban a dormir a unos carromatos que tenían ahí detrás cerdo pendejas buscó hit el cálbre ex